Me abrigas el tiempo amar, todo es perfecto si estás A mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que indulta la piel De mi mente y de la pena que sigue tus miedos Siento que bailo por primera vez Solo quiero inventarlo Solo quiero un campeón Solo quiero un campeón Solo quiero un campeón Eres el arte que indulta la piel De mi mente y de la pena que sigue tus miedos Siento que bailo por primera vez Y de mi mente y de la pena que sigue tus miedos Solo quiero un campeón De mi mente y de mi mente y de mi mente y de la pena que sigue tus miedos